Cualquier cosa que toque la voy a convertir en dinero, algo que será increíble Ok, voy a empezar a tocar cosas a ver cuánto de dinero nos dan Por ejemplo este jarrón, 20 dólares, no está mal Pero qué tal otra cosa, qué tal esta silla Oh, 10, 10, 20, bien Uh, 50, 50 ¿Cuánto dinero nos dará la barrilla esta? 500 dólares, bueno, no está mal El objetivo de este video es llegar a mil millones Así que nos falta un poco Uh, por acá hay un par de cosas A ver si puedo vender algo de la pileta Uh, ahí está, uh, la vendí Me pagó igual bastante Les digo, 100 dólares por esa cosa No está nada mal Uy, acá hay una parrilla bastante moderna Ok, nos dio dinero, nos dio 5 mil dólares por la parrilla esa Miren esto, un buguete al lado, un montón de basura Pero en qué pasa si la toco No, que me resta dinero encima Ok, voy a intentar tocar el auto a ver qué pasa No, dinero insuficiente Ah, claro, a medida que vayamos consiguiendo más dinero vamos a bloquear nuevos poderes Vamos a poder ir subiendo el nivel del poder, podiendo tocar más cosas Y también desbloquearemos otros poderes y haremos cosas increíbles Nuestra primera mejora del poder se desbloquea a los 100 mil dólares Y ya sé dónde podemos conseguir ese dinero Ahí hay un camión blindado enfrente del banco Miren todo el dinero que tiene Ahí hay un tipo que se bajó Vamos a aprovechar ahora y grabamos el camión blindado Ok, pelado, lo siento Uy, perdón, pelado No te levantes, no te levantes Y ahora miren todo el dinero que hay por acá Ok, ahora sí, momento de robar tu diseño Rápido Ok, voy a agarrar este maletín Perfecto Rápido, hay que vender esto Ahí lo vendo Y ahí los maletines también Agarralos Listo Ok, ahí llegamos a los 100 mil Así que mejoramos el poder Uy, miren ahora el traje que tenemos Sé mucho mejor este traje Y es que ahora podemos tocar a las personas y las vendemos Nos dan supuestamente lo que tienen en sus cuentas A ver, esta persona pareciera que tiene dinero, ¿no? Ok, 10 mil dólares No está nada mal eso A ver, estas dos personas no parecieran tener tanto dinero Pero a ver, dos mil y mil No está mal Ok, estas dos chicas parecerán tener dinero, ¿no? Hola, ¿qué tal? Uy, bastante dinero La segunda ya se quería escapar pero justo desapareció ¿Qué pasa si ando en un auto cuando piso a las personas? Uy, que vendí un perrito encima Ahora me siento mal porque lo vendimos Encima de unos 200 o 500 dólares Ok, puedo vender a todas las personas Y miren cómo salen disparadas las bolsas de dinero que nos dan Dale, tenemos que conseguir mucho más dinero Así podemos también vender construcciones y autos Estoy llegando acá en una mansión Donde literal hay una estatua de oro que vale millones Ahora, la idea sería infiltrarnos El problema es que hay bastante seguridad en la puerta Y eso seguramente va a llamar la atención Voy a borrar una de estas rejas así que entramos por acá Uy, lo bueno es que los guardias no me vieron Ok, voy a saltar el muro Ahí está Uy, cuidado que hay un guardia Ahí, cuidado que hay un guardia Ahí, cuidado Creo que tengo una idea ¿Qué tal si lo toco para venderlo? Sí, 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 sí Ahí lo tocamos ¡Uy, ahí desapareció! Tremendo modo Porque en sí a nadie se entera cuando lo tocamos Miren, ahí el mini me pasaló el tesoro al parecer Ahí está lo que estamos buscando, miren Sí, 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 sarcófago dorado Esperen que hay una persona allá arriba Rápido, miren lo que es el sarcófago Ok, ahí lo robo Ahí lo tenemos Un millón de dólares nos dio Ok, ok, ahora tenemos que escapar de acá Ok, acá hay una moto Ok, rápido Tranquil, salí de acá, salí de acá, salí de acá Uh, ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Bien, miren eso Como llegamos al millón de dólares Desbloqueamos un nuevo poder Todo lo que toque se transforma en algo aleatorio Esperen, tengo que probar este nuevo poder A ver qué pasa si lo tocamos a Chop No, que se transformó en un cerdo Chop Literalmente Chop se transformó en un cerdo ¿Cómo es esto posible? Esperen, hay que probarlo mucho más No podemos vender los autos Pero qué pasa si los tocamos A ver, con este Uh, qué onda con este auto Miren lo que se transformó Y literalmente una tauda andante esto Cuidado que es bastante difícil de manejar y encima Cuidado que anda rápido este auto Ok, no podré vender los autos Pero lo puedo transformar literalmente en cosas loquísimas Ok, pero qué pasa si toco a una persona Ok, no, no pasó nada creo Qué raro Ok, no le pasó nada a la persona Uh, ok Creo que sí le pasó algo Literalmente le cayó un avión arriba ¿Vieron eso? No, que quedó ahí la persona A ver, ahora tengo una gran intriga La basura normalmente nos da cosas malas Pero con esto random nos tendría que dar algo bueno Ok, ahí lo toqué Literalmente hizo aparecer un super auto Ok, voy a tocar esta otra bolsa de basura A ver qué pasa Uh, me pareció un montón de dinero Nos dio más de 5 millones Y desbloqueamos el siguiente nivel Y miren la ropa que me dieron Todo de billetes ultra fachero Y ahora encima miren eso Ahora podemos vender los autos que toquemos Este violeta lo vendemos Ahí está Uy, que nos pagó bastante A ver cuánto nos paga este rojo deportivo Eh, 120 mil No está nada mal Ok, voy a vender alguno de auto que venga por acá Esa caminita verde que viene por ahí Ok, señor Deténgase, deténgase Que le vendo el auto Uy, no, 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 no Que me chocó Ahí se lo vendimos Mientras me estaba chocando lo vendimos Ok, nos dio 75 mil dólares Nada mal Uh, ok Acá hay unos cuantos autos para vender Uy, vos qué tal Ok, ahí lo vendimos a ese A ver cuánto nos da un camión por ejemplo Al chocarlo Eh, bueno 20 mil dólares Bastante poquito la verdad Por acá tiene que haber algún buen auto para poder vender Miren este pedazo de Ferrari de acá Y 200 mil Eh, miren Sale como para comprar un nuevo poder 2 millones vale Ok, lo compro A ver qué es Uh, que todas las cosas que toco se hacen más grandes Uy, este poder creo que sí Se le puede sacar mucho beneficio Ok, acá estoy llegando a la casa de Michael Y es que me dijo que tenía un auto de juguete literal Y miren, ahí está Michael Y este es el auto de juguete que tenía él Pero qué tal si lo tocamos Uh, que se hizo enorme Y ahora sí que funciona para una persona Y dijo de ser de juguete Miren ahí a Michael sacándole fotos ¿Qué pasa Michael? ¿Te gusta el auto? Bueno, ahora es mío Uh, literal Le acabo de robar un auto Ok, anda muy rápido Pero qué pasa si toco una rampa por ejemplo Ok, estamos acá arriba del monte Chiliad Y es que en esta zona siempre hay una rampa para saltar Y a ver qué pasa si la toco Uh, miren lo que se hizo ahora Pedazo de rampa que se armó ahora Miren esto No, de lo que era antes a esto No es increíble este poder Es literalmente el mejor poder que existe Ok, pasamos por acá por este círculo No, no, no Y encima son dos rampas en total Uh, ya hay otro círculo Ya hay otro círculo Ok, ahí vamos Ok, pasamos por este otro círculo Esperen, quiero comprobar algo ¿Qué tal si tocamos a un tiburón? Uh, miren ahí hay un tiburón martillo Ok, tranquilo tiburón Solo te quiero tocar para ver qué pasa No, que apareció un migalodón No, miren el pedazo de tiburón Que acaba de aparecer ahora No, no, no tengo miedo ahora Rápido Volvé al barco Volvé al barco Franklin Salí acá, salí acá Que nos va a comer el tiburón No, no Subí te rapa el barco Subí te rapa el barco Salgamos acá No, no, no Vayámonos Vayámonos antes que nos coma el migalodón Ok, por acá tiene que pasar algún buen auto Uh, miren ese pedazo de auto Hay que tocarlo, hay que tocarlo Si lo vendemos No, no, no Que se está metiendo ahí adentro Uy, no Que hay un montón de balas acá adentro Uh, pero que tal si mejoramos este auto Para meternos ahí adentro Uh, miren como se hizo más grande ahora Rápido Franklin Rápido Uy, cuidado con los enemigos Rápido, hay que llegar donde está el auto No, no, no Cuidado que hay un montón de enemigos Rápido Franklin Acá tenemos el auto Rápido, rápido Róbalo, róbalo, róbalo Uh, pero miren lo que es este pedazo de auto Rápido Franklin Ok, saltamos por ahí No, no, no Es una locura Miren lo que es Lo único que voy a probarlo un poquito Antes de venderlo O sea, no lo vendí ahí automáticamente Pero miren lo rápido que anda este Ok, ok Este auto sí que vale una millonada Es demasiado bueno este auto Pero ya llegó el momento de venderlo A ver Uh, 7 millones nos dio Y llegamos al siguiente nivel Por llegar a 10 millones Ok, nos dieron una pistola Que ahora podemos vender las cosas A la distancia encima Y también ahora podemos vender Aviones y todo ese tipo de vehículos Ok, por ejemplo Uh Uy, no Que volví a borrar basura Me volví a confundir No puede ser A ver cuánto nos da un colectivo Es 100.000 Bastante Miren esto Uh, uy Vender cosas a la distancia Es buenísimo ¿Qué tal si robamos el concesionario de Simeon? Arrepido de que alguien nos vea Mira ese pedazo de auto Que tiene por ahí Uh, todo el dinero que tiene La caja fuerte Ok, le robamos todo el dinero Que le robo a sus autos Que no se está dando cuenta Que no se está dando cuenta Rápido, rápido, rápido Tiene una caja fuerte acá Y otra más Ok, Simeon Si no te das cuenta Ay, lo vendí Que nos dio 500 dólares solo Y acá más autos Ok, ok Uh, miren todo ese dinero que tenemos Eh, miren ahora Que llegamos a los 25 Me deja comprar un nuevo poder Por 5 millones Ok, lo voy a comprar Total no es tan caro La comparación del dinero que tenemos Ahora todo lo que toco Se mejora Por ejemplo ¿Podemos vender eso? Ah, sí Pero miren lo que sí Lo que yo ahora Ni siquiera veo la parte de arriba De todo Y es que claro Se convirtió en un parque de agua Ok, acá estamos llegando Arriba de todo Uy, esperen que allá arriba De un helicóptero Ok Uh, nos dio bastante dinero Ese helicóptero Ahora que tenemos este nuevo poder Tengo una gran idea De cómo conseguir mucho dinero Ahora estoy llegando Acá a una carrera Con este auto Que pueden ver Que está bastante bueno Pero está totalmente sucio Y roto Así que ¿Qué tal si lo toco Para mejorarlo? Miren ahora Lo que es el auto Ahora sí Que es un verdadero buen auto Ok Ahora con este auto Sí que puedo entrar a la carrera Si ganamos se duplica el dinero Y si no lo perdemos todo Ok, tenemos que ganar sí o sí Ok, lo bueno es que tenemos Un auto bastante potente Pero hay todos superautos Cuidado que son un montón de autos acá Cuidado que sigue por acá Por afuera de la tierra Ahí salí primero Ahí salí primero Se chocaron todos Bien, bien, bien Perfecto Hay que tener cuidado acá Porque está todo el camino De hecho de tierra Uy no Uy pisé algo sin querer No sé ni qué pisé Creo que pisé un coyote Ahí salimos de la tierra Bien Ahora volvimos a la calle Ok, ahora hay que acelerar Hay que acelerar Hay que acelerar acá Pasamos por acá Pasamos por ahí Ok Hacemos volar ese de la moto No, no, no Lo choqué a propósito Casi me sale mal Ahora estamos ya en la final Estamos en el final Estamos en el final Estamos en el final Que lo vamos a ganar Por bastante diferencia Que sí que lo ganamos con diferencia Ok, miren esto Soy tan bueno que Incluso he entrado a dos vueltas Ahí estamos para ganar Y miren ahí cómo viene el otro Miren cómo viene el otro No, no, no Que nos gana Que nos gana Que nos gana Que nos gana No Uy, llegué a ganar Miren eso Gané por muy poquito Uy, uy, uy Casi pierdo Ok Y ahí superamos los 50 millones Así que volvemos a mejorar Eh, miren ahora la ropa Que nos dieron Por llegar al siguiente nivel Y es que ahora podemos eliminar Casas y construcciones así Medianas Ok, por ejemplo Esto lo podemos eliminar Por ejemplo eso también Eh, nada mal Como podemos eliminar todo eso Pero podemos eliminar también Cosas un poco más grandes Por ejemplo ese container Miren eso Por ejemplo también esa Miren esa estatua Ok, la puedo eliminar Sí Eh, que nos pagó bastante Un milloncito Nada mal Que ahora también podemos vender Casas por ejemplo A ver si la vendo A ver si me deja venderla Que sí que la podemos vender Uy, y otra casa A ver Tomá Más dinero Más dinero Miren este pedazo de antena enorme Esto sé que nos va a dar Esto sé que nos va a dar mucho dinero Eh, 5 millones Ok, ok Y esta otra ¿Cuánto nos paga? 10 millones No, no, no Eso es muchísimo dinero Oh, y acá hay una torre Como de vigilancia A ver esto Oh, y ahí lo vendemos No, lo vendimos Por un montón de dinero Y había alguien ahí arriba Y se cayó Ok, voy a buscar otro sitio Donde haya cosas Que valgan un montón Así las vendemos Miren, ahí me salió Para comprar un nuevo poder Por 10 millones Ok, lo voy a comprar Siempre son bastante buenos Los poderes que se compran A ver qué es Ahora todo lo que toca Se hace pequeño A ver, qué pasa por ejemplo Si toco a la persona No, que si es una miniatura ¿Qué onda con eso? Ahora me quiere pelear Miren esto Es una mini persona Que me quiere pelear Oh, lo matamos Una pina en la cara Ok, voy a tocar Una de las casas A ver qué pasa Ok, ahí lo toqué No, miren eso Se transformó literalmente En una casita de perro Ahora Es literalmente una mini casita No, es tremendo este poder Eh, miren acá adelante El pedazo de auto que hay Y un montón de personas Sacándole fotos Sería una pena Que alguien lo tocara Haciendo a los miniatura ¿No? Ok, ahí lo tocamos Uy, miren ahora Lo pequeño que es Literalmente parece Un auto a control remoto O algo así No, no, no Estré viendo este auto Uy, creo que no le gustó Mucho a las personas Que le haya convertido Ese auto en pequeño Ok, por acá adelante Abrieron una nueva base militar Así que es momento De empezar a vender cosas Oh, miren ese helicóptero Ok, a ver si lo puedo vender Ahí está Lo vendimos Oh, oh Queda un montón de dinero Las cosas de la base militar Ok, ok, ok Ok, creo que eso No le gustó mucho Ok, lo vendo Eh, 15 mil dólares Cada militar Ok, ok, ok ¿Cuánto dinero Nos está dando esto? No, 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 no Es increíble el dinero Que nos da Ok, vendí literal La plataforma Y aquí está el general A ver cuánto nos da Por venderlo Eh, 15 mil dólares Nada mal Pero miren este pedazo De barco que hay por acá Ok, vamos a venderlo Ahí conseguimos Los 250 millones Así que mejoramos Miren un traje Como si fuese de diamante Y ahora literal A cualquier cosa Que le dispare La voy a poder vender Por ejemplo Miren toda esta estatua Ok, nos pagó Muchísimo dinero Y es que ahora literal Podemos vender Construcciones enteras Oh, miren esa nueva torre Que construyeron Creo que se va a ir vendida ¿No? Es enorme Oh, y ahí la vendimos 50 millones ¿Qué tal si intentamos vender Este edificio Acá adelante Que está bastante tentador Voy a venderlo Ahí está Lo vendimos Oh, miren eso Desapareció Y ahora está todo vacío En esa zona Ok, miren lo que es Ese pedazo de edificio De allá enfrente A ver qué pasa Si lo vendo 123 millones Miren allá hay un dirigible A ver qué pasa Si le disparo Uh, lo vendimos Eh, nada mal El dinero que nos dio Ok, pero nos falta Un montón de dinero Pero creo que ya sé Que podemos vender El Maybank Ok, ahí le disparo Uh, que superamos Los mil millones Que completamos Pero por lejos El objetivo Ahora literal Podemos comprar Cualquier cosa Que queramos Con todo el dinero Que tenemos Y no se olviden Suscribirse Nos vemos en el próximo video Chao